¡Hola pistis! Hoy es miércoles 21 de febrero de 2018 y antes que nada, si eres de los pistianos que cumplen años hoy, en la caja de descripción te dejamos un vídeo especial con tu personalidad resumida. Muchísimas felicidades, pero antes de que vayas hasta allí, vamos a ver cómo va a ser tu día de hoy. Estarás en medio de una aventura nueva y viviendo una fantasía. Un miércoles que se presenta con alternativas interesantes, inclusive disyuntivas en el tipo sentimental. Alguien muy cercano a ti te pondrá junto a quien puede ayudarte tanto económica como socialmente. En cuanto a un negocio pendiente, habrá buenas noticias que facilitarán soluciones y atraerán hacia ti el dinero. Lo inesperado está a la orden del día en tus relaciones amorosas, así que ve preparándote para encuentros insólitos pero muy gratificantes. Y vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si una tos persiste, si una ronquera parece interminable, es hora ya de acudir a un buen médico y dejar de preocuparte también y sugestionarte pensando que tienes una enfermedad mucho más grave. Si no te han diagnosticado nada terrible en tu vida todavía, no tiene por qué ser ahora. Simplemente acude a la farmacia y toma algo que calme tu voz. En el trabajo ha llegado la ocasión de probar tus conocimientos, capacidades y talentos en una tarea nueva, la cual exige mayor responsabilidad y experiencia. No temas asumir esa posición porque afortunadamente la podrás desarrollar con muchísima eficiencia. Por lo tanto, no temas, estás a la altura. Y por último, en el amor, en el día de hoy puede ser un día intenso en el amor. Estás en un ciclo de asombro y habrá cosas que te maravillarán de la gente que te rodea. Un tono de frescura envuelve tu vida íntima, así que disfrútalo y ni se te ocurra quedarte en casa sin hacer nada. Sal y diviértete. Además, si estás soltero o soltera, será una excelente excusa para hacer algo. Hasta mañana, Pisces. Disfruta de tu día.